El propio autor del libro que vamos a presentar, que se llama El Presidente que Murió Dos Veces. Esta es una obra escrita por el doctor Antonio Ledema, quien se encuentra en el exilio. Gracias a todos por estar aquí. A ver, es que su presencia es muy importante para nosotros. En lo que se refiere a la realización plena de esta actividad. Que se ha anunciado que el licenciado Miguel Ángel Rosario es a París. Nos termina de llegar el libro. Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió una vez, ha escrito por mi amigo y hermano Antonio Ledema. En el evento que se va a realizar en el Colegio de Ingenieros, el próximo 24 de enero a las 5 de la tarde, allí vamos a tener a Antonio Ledema a través de videología azul. Se va a presentar vía azul una explicación y va a narrar, va a referir los aspectos más importantes de esta obra. No solamente lo que corresponde a la obra, sino va a hacer también algunos análisis y algunas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo actualmente en el país.